Espíritu de Dios, ven lléname de ti, que te quiero sentir y ven sobre mi Señor. Espíritu de Dios, ven lléname de ti, que te quiero sentir mi buen Jesús, ven sobre mi, Espíritu de Dios, lléname de ti, que te quiero sentir, así como descendiste. El día les sentes costeles, estaban todos reunidos, tu presencia descendió y todos fueron llenos de ti. Espíritu de Dios, ven lléname de ti, ven lléname de ti, que te quiero sentir mi Espíritu sobre mi. Espíritu de Dios, ven lléname de ti, ven lléname de ti, que te quiero sentir y ven sobre mi. Espíritu de Dios, ven lléname de ti, ven lléname de ti, que te quiero sentir tu unción en mi.